Y quería que aunque fuese a nivel modesto, pues tuviésemos uno aquí en el campo de Gibraltar, y sobre todo que fuese ya no solo en el campo de Gibraltar, sino en la línea. Como coordinador de ALEAS de Izquierda Unida, de aquí de la línea, pues desde el principio de año estuvimos comentándolo dentro de nuestra área. ALEAS es, para los que no lo saben y las que no lo saben, es el área de libertad de expresión afectivo-sexual de Izquierda Unida, que es el primer área LGTBI de un partido político que está en España. Empezamos en el año 94-95. Y bueno, lo comenté a mis compañeros y mis compañeros y estaban bastante ilusionados, y creamos una primera asamblea ya a principios de marzo, una asamblea que está abierta a todas y a todos los colectivos y a personas individuales que quisieran aportar ideas para crear el primer orgullo LGTBI. Toda esa tormenta de ideas la fuimos plasmando en el rosario blanco, ya fuimos más o menos dirigiendo a ver lo que queríamos desarrollar en nuestro orgullo, que queríamos que fuese un orgullo centrado en la información, en la… no solo porque queremos también quitar la imagen de lo que es un orgullo LGTBI para la mayoría de las personas, que es carrozas pasando y gente bailando en bañador encima de las carrozas. Y un orgullo es mucho más que eso. Es un orgullo, es un medio de alcanzar una concienciación a la ciudadanía. Y bueno, pues… A situar en el Museo Cruz Herrera, donde hemos tenido muy buena colaboración por parte de Cultura para todo este acto. Luego ya a partir de la mañana del día 10, sábado, pues empezaremos con los actos que tendrán lugar. Primero vamos a tener, lógicamente, pues la presentación por parte del alcalde, por parte mía y por parte del resto de lo que va a ser este orgullo. Se va a celebrar en la Casa de la Juventud. Luego de ahí vamos a pasar a la Plaza Fariña, donde va a estar toda la mañana ocupada la plaza, pues con una serie de actividades, cuentacuentos, pintacaras, mercadillo artesanal, todo referente a este colectivo, donde van a haber mesas informativas de las distintas asociaciones o en conjunto, para que la gente sepa realmente, como dice Fran, de qué se trata toda esta actividad que estamos realizando y toda la problemática que tenemos y que tenemos que reivindicarla con días como este. También digo que, vamos, hago un inciso para decir que, lógicamente, el ayuntamiento estaba muy de acuerdo en lo que decía Fran cuando vino exponiendo la idea y la idea de esa multitud de colectivos que se habían unido y a la que todavía estamos abiertos, porque ese colectivo que se ha puesto en marcha va a seguir elaborando cosas y abierto a ideas de todo el que quiera, tanto asociaciones como personas físicas. A mí me gustaría agradecer a todos los que han participado, a los locales de ocio que se han prestado y se han dispuesto de primera hora, y a los comerciantes que también nos han ayudado con aportaciones económicas para realizar las actividades del Día del Orgullo, y también a todos los colectivos que se han prestado, que vamos a trabajar, que las reuniones han sido abiertas a todos y han sido muy fluidas. El trabajo ha sido exquisito y por eso el colectivo va a continuar y va a seguir trabajando, no solo para el orgullo, sino yo creo que para otras actividades que aparezcan en un futuro y para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. ¿De los sexuales podemos ir? Sí. Nosotros lo que queremos llamar es a todos, a todas las personas. No queremos que vengan solo personas del colectivo, estamos abiertos a que vengan todo tipo de personas. Todo apoyo es bueno, eso hay que recalcarlo. Y ya pues paso a presentar mi asociación. Yo soy vicepresidenta de la Asociación Sociocultural y Juvenil, lo sé y me importa. Nosotros somos una asociación apolítica, por eso, como bien ha dicho nuestro compañero Fran, y nosotros somos sin ánimo de lucro. Nuestros valores vienen a ser la defensa del colectivo, entre ellas, y después nosotros también nos movemos en el tema de protección animal, coeducación, protección al medio ambiente, todo ese tipo de cosas que creemos que son unos valores importantes para educar a un chico o una chica adolescente, que son los que más suelen estar en nuestra asociación. Pues todo eso es lo que pretendemos inculcarle a los chicos de esta sociedad. Y, claro, como la línea es pequeña, pues intentamos hacerlo desde nuestra ciudad y que se expanda. Yo soy coordinadora, soy almudena, coordinadora de Fundación Daniela. Fundación Daniela es una organización de sin ánimo de lucro. Está en Madrid, es estatal, pero yo estoy aquí como coordinadora de la provincia de Cádiz. Yo lo que me dedico es a ayudar un poco a las familias que vienen tan perdidas con menores trans. Que esto no es un orgullo, voy a hacer un matiz, no es un orgullo gay, es un orgullo LGTBI. La T es de las personas transsexuales. Y yo estoy muy contenta, yo hablo ahora mismo como madre, estoy muy contenta que se haga este orgullo aquí en el campo de Gibraltar porque las personas transsexuales, gay, lesbianas, intersexuales, bisexuales, existen. Y no existen solo en Madrid. Sí, entonces, mira, la provincia de Cádiz nada más, en el campo de Gibraltar tengo a 12 familias de menores transsexuales. Que se dice pronto, pero claro, es un tema tan tabú que para mí es mucho. Y en la provincia de Cádiz somos 40 familias de menores transsexuales. Después hay jóvenes y hay chavales, vamos, los jóvenes.